Se dice Que al revolucionario institucional no le ha ido muy bien en su campaña de reafilación, pues luego de que se les ocurriera llevar a los burócratas para que se inscribieran al padrón, la mayoría de los trabajadores decidió que ya no concuerdan con el perfil del otrora Instituto Político Todopoderoso. Que desde el Palacio de Gobierno de Michoacán, José Guadarrama Márquez, promueve a su yerno Andrés Chávez para que se perfile en busca de la candidatura del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia municipal de Pachuca. Pepe Guadarrama siempre quiere ganar por todos lados, lo mismo influir políticamente en su natal jacala y el resto de esa región, y ahora en la capital del estado. Dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.